La Madre Teresa de Calcuta La Madre Teresa estaba cuidando a un enfermo, un enfermo de lepra Ustedes nunca han visto un enfermo de lepra, ¿o sí? ¿Saben lo que es la lepra? La lepra es una enfermedad que la piel se te cae a trozos Y además como es carne podrida, no te puedes imaginar a lo que eso huele Eso huele muy mal, apesta Entonces estar cerca de un enfermo de leproso, la verdad es que es bastante difícil Vamos a ponerlo así Y la Madre Teresa estaba lavando sus llagas con todo cariño, con toda ternura ¿De dónde creen que le venía esa fuerza a la Madre Teresa? Del Espíritu Santo Y esta mujer que obviamente no creía en nada más que en ella misma a lo mejor Se acerca a la Madre Teresa Y fíjense el comentario inteligente, por favor El comentario de alguien que, pues, que la vida sin Dios vale la pena Se acerca a esta mujer y le dice Madre, yo ni por un millón de dólares limpiaría a ese leproso Yo vi por allá alguno que decía Yo sí, padre, bueno, pues estás igual que esta actriz Dice, yo ni por un millón de dólares limpiaría a ese leproso Y la Madre Teresa con toda tranquilidad y llena del Espíritu Santo Se voltea y le dice Yo tampoco lo haría por un millón de dólares Yo lo hago por Cristo Amén Amén